Hola que tal, muy buen día jóvenes, el día de hoy vamos a continuar nuestra sesión, en este caso estamos arrancando el módulo de programación, viene siendo el submódulo 2 de este quinto semestre y vamos a hablar sobre lo que vamos a ver en este parcial y vamos a comenzar con el tema, su módulo como les comenté es programación, nos va a servir para que ustedes aprendan a solucionar de manera crítica y responsable problemas utilizando una metodología que se diseño para la creación de software o de aplicaciones para demostrar la eficiencia en el manejo de programas de alto nivel que viene siendo la creación de programas o aplicaciones vamos a hablar un poquito acerca de que es la programación hace muchos años pues no había tanta necesidad de utilizar la computadora no era tan indispensable como la comida, como el transporte pero hoy en día el avance de la tecnología ha hecho que los problemas se resuelvan al instante en el momento esto es debido a que la computadora ha evolucionado y nos ha permitido la creación de aplicaciones que se utilizan para satisfacer necesidades específicas de pues de nuestra de nuestra sociedad actual actualmente vamos nosotros a comprar alimentos vamos al súper vamos a algún restaurante vamos a pagar el recibo de la luz el recibo de de lo que viene siendo el teléfono del cable visión y la mayoría de esas operaciones se llevan a cabo detrás de una computadora utilizando algún programa o alguna o alguna aplicación que nosotros este pues vemos que la persona maneja ¿no? eh ya actualmente las operaciones las tenemos al alcance de la mano gracias a los dispositivos móviles y es por esto que que nosotros tenemos que ver un poquito de programación porque todas estas aplicaciones que nosotros vemos en nuestro día a día eh andando por por la ciudad andando por la escuela o en la casa son programas que tuvieron que haber sido creadas o diseñadas por alguna persona en algún lenguaje de programación para satisfacer la necesidad de alguna persona o de alguna institución y nosotros vamos a ver aquí en qué consiste la creación de una aplicación vamos a empezar con lo que viene siendo el proceso básico para nosotros poder crear y diseñar una aplicación lo primero que tenemos que pensar eh viene siendo los algoritmos que son las secuencias de de instrucciones para que nosotros solucionemos algo es como una receta prácticamente pero para resolver problemas porque si de repente alguna persona este redacta eh la serie de pasos que se utilizan para que él resuelva un problema y lo deja a mano pues cualquier otra persona que de repente se encuentre con la misma situación si sigue estos pasos va a llegar a la solución del problema o sea se vuelve como que una receta útil se vuelve algo que le puede servir a otras personas eh este tipo de de cosas como vienen siendo los algoritmos pueden resolver problemas sencillos así como como por ejemplo qué zapato elijo hoy qué camisa me pongo voy al cine no voy al cine pero también nos puede servir los algoritmos para resolver situaciones muy muy complejas muy complicadas este operaciones matemáticas operaciones financieras y esa es la la ventaja del del algoritmo que es aplicable a cualquier parte de la vida ¿no? y también nosotros podemos aplicarlo a operaciones matemáticas y operaciones lógicas también así como lo podemos ver en algunos procedimientos este en manuales de las empresas cuando de repente en algunas empresas ponen cuál es el manual de procedimiento para llevar a cabo tal situación no en sí un algoritmo no es un programa sino representa la forma de cómo el programa debe de operar cómo debe de trabajar pues para antes de comenzar con la elaboración del algoritmo tenemos que nosotros saber que que el algoritmo tiene que ver con otro con otro concepto que viene siendo un problema cuando de repente nosotros tenemos un problema generalmente tenemos que buscarle una solución y es allí cuando llega el algoritmo cuando de repente nosotros tenemos alguna situación para solucionar un problema X o Y el algoritmo nos auxilia dándonos una serie de pasos para resolver este problema y todo algoritmo va a tener las siguientes características debe estar ordenado si tú tienes un manual o una receta para una comida tienes que ponerle orden si tú no le pones orden la comida puede quedar muy salada puede ser muy quemada puede pasarse de ingrediente tú tienes que ordenar estos pasos también tienes que ser determinado cuando tú pongas instrucciones en tu manual o en tu receta tienes que ser determinante no debe ser ambiguo si tú le dices en una receta agregar sal no está siendo determinado si tú le dices agregar dos cucharadas de sal ya tu instrucción se vuelve más cerrada se vuelve más determinada si yo pongo en mi manual el trabajador usará casco y entrará de 5 a 6 ya soy determinado si yo pongo nada más el trabajador durante su jornada laboral utilizará casco no estoy definiendo cuánto tiempo está laborando no soy determinado y todo algoritmo debe llevar un inicio y un final o sea siempre que ustedes hagan un algoritmo siempre pongan inicio y fin ¿por qué razón? porque le estás indicando cuándo va a empezar y cuándo termina si nosotros no le ponemos esto se vuelve un ciclo y nunca termina en lo que vienen siendo los algoritmos las instrucciones que nosotros pongamos debemos de ponerlas claras debemos de evitar ambigüedades debemos de poner instrucciones sencillas instrucciones que sean comprensibles se traten de utilizar lenguaje natural lenguaje en que sea entendible y eficiente es decir que nosotros tratemos de que nuestro algoritmo sea lo menos complicado posible lo más sencillo posible lo menos complejo vamos a ver que todo algoritmo lleva tres etapas entrada el proceso y la salida la etapa de entrada es la que yo les recomiendo como una etapa en la que tienen que buscar cuáles son los datos que necesitan para solucionar el problema si a mí me dicen hacer un algoritmo para calcular el total de una compra yo en la etapa de entrada sé que necesito para calcular el total el número de productos comprado y el precio eso es mi entrada o sea entrada se refiere a los datos que te tienen que proporcionar para poder tú llevar a cabo el proceso de solución y el proceso es cuando tú haces la operación que te están pidiendo calcular el total de una compra calcular el sueldo de un trabajador calcular el área de un triángulo y en la salida es el resultado final o sea que obtuve el sueldo de un trabajador que obtuve el total de una compra obtuve la cantidad a pagar obtuve la cantidad de sacos vendidos o sea la entrada son los datos que tú necesitas sin esos datos no lo puedes resolver el proceso es la solución misma del problema y la salida es el resultado que tú obtienes al ejecutar tu propio algoritmo y aquí algunas palabritas que les van a servir para que ustedes puedan empezar con sus algoritmos pueden ustedes utilizar palabras como para pedir datos en la etapa de entrada o sea en los primeros pasos del algoritmo pueden utilizar ustedes verbos como conocer saber obtener leer por ejemplo conocer la base conocer la altura o saber el sueldo del trabajador saber el número de horas trabajadas y en la etapa de procesamiento ahí vas a utilizar palabras como hacer precio por cantidad comprada hacer base por altura sobre 2 o realizar base por altura o ejecutar número de horas por precio por hora y en la etapa de impresión o en la etapa de salida vas a utilizar verbos como imprimir mostrar o presentar aunque esta tablita en realidad es útil cuando estamos utilizando pseudocódigo es decir cuando utilizamos nuestro lenguaje natural para construir algoritmos pero cuando hacemos algoritmos basados específicamente en un lenguaje para en cierta aplicación tenemos que usar específicamente las palabras clave que el programa nos proporciona porque si no no lo va a reconocer y no va a ejecutar nuestro algoritmo continuando con nuestro tema vamos a tener además una pequeña tabla que es la que nos va a servir para que yo determine que debo de hacer primero en una operación o sea esta tabla se le llama tabla de prioridad de operadores y me determina que es lo que yo debo de hacer o sea lo más importante es la agrupación si yo tengo una operación larga y dentro del paréntesis hay otras operaciones primero se hace lo que haya dentro del paréntesis y luego si en mi operación hay un exponente hago el exponente la multiplicación y la división aquí en la tablita están en el mismo nivel y nosotros nos podemos preguntar ¿cómo se hace? ¿qué es lo que se hace? entonces si están en el mismo nivel cuando te encuentres con una una serie de operaciones que tenga una multiplicación y una división al ser la misma importancia agarras de izquierda a derecha resuelves primero la operación de la izquierda y luego el de la derecha lo mismo haces con la suma y la resta si de repente te topas con una expresión que tenga una suma y una resta ambos tienen el mismo valor ninguno de ellos es más importante que el otro entonces tú tendrías que agarrar y resolver el lado izquierdo y luego la operación que esté en el lado derecho eso viene siendo lo que viene siendo la tabla de prioridad de operadores ya para ir cerrando esta pequeña sesión este pequeño video vamos a hablar sobre el pseudocódigo que significa falso código el pseudocódigo es cuando tú construyes un algoritmo cuando utilizando un lenguaje que se parece al lenguaje de programación pero sin tanto tecnicismo o sea es simplemente utilizar palabras como leer la base leer la altura multiplica base por altura y divídelo entre dos mostrar área es cuando utilizamos un lenguaje un poquito natural un poquito así como que no tanto de lenguaje de máquina cuando nosotros hacemos nuestro algoritmo ya estamos más o menos preparándonos para que ese algoritmo lo podamos codificar en un lenguaje de programación eso viene siendo el pseudocódigo es lo que nosotros hacemos en libreta lo que hacemos a mano todavía sin pasar a la computadora cuando nosotros estemos construyendo algoritmos vamos a tener algunos operadores que nos van a servir para hacer comparaciones también se les conoce como decisiones estos operadores aprendan a distinguirlos son el símbolo de mayor que menor que mayor o igual menor o igual el símbolo de igual tal valor es igual a tal valor tal valor es diferente de tal valor entonces son algunas de las expresiones lógicas que nos van a servir para hacer operaciones de comparación aquí vemos un ejemplo del uso de estos operadores de comparación por ejemplo si yo estoy buscando el número positivo ¿cómo lo hago? pues con una comparación si el número que yo tengo es mayor a cero entonces es positivo el segundo ejemplo nos dice cuando yo estoy calculando una calificación de algún alumno y quiero saber si aprobó o reprobó si yo puedo poner esta comparación si el promedio es mayor o es igual a 70 entonces aprobó y el otro ejemplo este es calcular si me alcanza comprar algo menor a mil pesos entonces yo pongo mi comparación si el precio de la prenda es menor o igual a mi dinero entonces me alcanza si nos queda claro y aquí en el lado derecho tenemos un ejemplo donde dice captura el precio del teléfono captura la cantidad de tu ahorro actual y ya luego haces una comparación si tu ahorro es mayor o igual al precio del smartphone entonces escribimos felicidades cómpralo si no lo siento debe seguir ahorrando y es así como como se utilizan lo que viene siendo las expresiones de comparación aquí tenemos un pseudocódigo en la figura 2.7 vemos la estructura de un pseudocódigo pero utilizando una condición si tu ahorro es mayor o es igual al precio del producto entonces puedes comprarlo si no hay que seguir ahorrando este es un diagrama de flujo que a diferencia del pseudocódigo aquí en el algoritmo tu no ves la división porque está como que lineal el texto pero en el diagrama de flujo si podemos ver como se divide y toma dos caminos diferentes de un lado si es verdadera la condición o del otro lado si la condición termina siendo falsa hasta aquí vamos a dejarlo con el primer tema y vamos a empezar haciendo unos ejercicios de algoritmos que yo les voy a subir el día de mañana para que ustedes realicen y entreguen esta semana nos vemos en el próximo video que sería mañana mismo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.